...esta semana una iglesia de esa comunidad y realizaron varias protestas en demanda de la reparación de la carretera de la comunidad naranjal. Brigadas de trabajadores comenzaron este miércoles las obras. Y nuestro compañero Héctor Abreu nos tiene todos los detalles desde esa zona. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes adelantamos, luego de que campesinos de aquí de la comunidad de Naranjal en San José de Ocoa ocuparon la iglesia católica para presionar a las autoridades para la construcción de la carretera, la mañana de hoy iniciaron los trabajos. Al momento se está cumpliendo producto de la toma de la iglesia de los que aman esta comunidad. Los que no aman esta comunidad han estado rechazando este movimiento. Claro, muy bien trabajo, porque si no había sido por esa lucha no se estuviera trabajando hoy aquí. Los residentes en esta comunidad dijeron que llevan varios años exigiendo la reparación de estas vías y se quejaron del papel de las autoridades. Sí, el distrito de Naranjal Parra está huérfano de las autoridades, porque la autoridad que tenemos paga para que estos movimientos no se den en pie de lucha de lo que Naranjal está viviendo, que es la situación de las carreteras Naranjal Parra. Mientras que algunos comunitarios de aquí de Naranjal también criticaron la actitud de los productores de ocupar la iglesia católica para hacer sus reclamos. Estaban programados y ellos buscaron excusas para entrinchararse en la iglesia, cosas que condeno y que lo van a pagar porque Dios está ahí. Ellos agredieron al padre, ¿por qué no se metieron a la casa de la gobernadora? No, a la iglesia, gente que no va ni a misa aquí. Los residentes en esta comunidad están esperanzados de que en esta oportunidad ya los trabajos de la reparación de esta carretera puedan terminar. Esta es toda la información que tengo justamente desde San José de Ocoa. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias por su reporte. Residentes de varias comunidades en Santiago Rodríguez protestaron este miércoles en demanda de la construcción de caminos vecinales. Según el corresponsal César Gómez, los comunitarios realizaron una marcha que culminó frente a las instalaciones de la gobernación provincial. Indicaron además que esta protesta representa el comienzo de sus manifestaciones en reclamo de más obras. La paralización durante los dos últimos meses de los trabajos de remozamiento de la Escuela Padre Brea de San Francisco de Macorís ha obligado a los estudiantes a tomar clases de manera virtual durante todo este tiempo, por lo que exigen a las autoridades acelerar las obras. Giovanni Paulino tiene el reporte en directo desde esa ciudad. Muchísimas gracias, buenas tardes. Tras la paralización de los trabajos de reconstrucción en la Escuela Padre Brea, profesores, estudiantes y asociación de padres han decidido retomar la lucha. En medio de consignas denuncian la dejadez de las autoridades frente a esta situación que afecta a cientos de estudiantes en la zona que deben recibir docencia virtual por la falta de condiciones en el centro educativo. Demuestra la falta de responsabilidad, los falsos, los mentirosos, los sin palabras que son las autoridades educativas de nuestro pueblo. Si ustedes pueden ver, tenemos una escuela ahí dos meses paralizada, cuando ya se le entregaron 30 millones de pesos al ingeniero para la remoción de ese centro. La pregunta del millón es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha reunido con la TMAE, con el centro, para la explicación, porque está la escuela ahí detenida los trabajos? El representante de la TMAE dice que están en desacuerdo con el traslado de los estudiantes a otro centro, como ha propuesto el Ministerio de Educación, pues la distancia que tendrían que recorrer implica gastos que no pueden cubrir los padres. Vamos a radicalizar el proceso de lucha, porque si nos vamos de aquí, esta escuela no la terminaría. Y ya ellos dijeron que había o hay 30 millones de pesos para remozar la escuela. Y la comenzaron. Entonces, ¿dónde están los 30 millones de pesos? Ya se legataron, ya no quedan. A nosotros no nos han dado con la TMAE ninguna información. Reiteran que a más de cuatro meses que iniciaron los trabajos a la fecha, el Ministerio de Educación no ofrece una respuesta. advierten que se mantendrán en pie de lucha. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. ¡Ando, regresemos en tu mundo!